Como muestra de la colaboración interinstitucional que privilegia el Gobierno de la Transformación para hacer frente a los retos de seguridad que tiene Zacatecas, el gobernador David Monreal Ávila acudió a la toma de posesión y protesta de bandera del general de Brigada Diplomado de Estado Mayor José Luis Vázquez Araiza como comandante de la onceava zona militar. El general José Luis Vázquez Araiza es licenciado en Administración Militar de la Escuela Superior de Guerra, tiene maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional del Colegio de Defensa Nacional. Entre sus cargos destacan comandante de la 34 zona militar en Chetumal, Quintana Roo, comandante de guarnición militar en San Felipe, Baja California y comandante de los 10 y 24 regimientos de caballería motorizados. Además, ha sido profesor del heroico Colegio Militar y de la Escuela Superior de Guerra y se ha desempeñado como agrado militar y aéreo en Arabia Saudita. Rindió protesta ante el general de División Diplomado de Estado Mayor Arturo Trinidad González, comandante de la quinta región militar y ante mandos, medios y personal que dejará bajo su cargo.